TENGO TALENTO Muchos me dicen abuelito. Soy un abuelito bien cool, tío. ¿A poco no? ¿Usted cuántos años anda quemando ya, don José Refugio? Tengo 64 años, pero me siento como de unos 25, 30, por ahí. Y se ve como de 80. Canto feo, pero mira qué sentimiento le pongo. Y vengo a vivir mi vida aquí a TENGO TALENTO. Es que usted me transmonta a otro rollo muy bonito. ¿Por qué, mi vida? A ver, espérate, déjame ver. Es que usted la trae toda, mija. ¿Sabes qué? Está bonita, está bonita. Y van a ver a este viejito cool llevándose los billetes, primo. ¿Y cuál nos va a cantar esta noche? Voy a echar paso a la reina. ¡Sí, señor! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡A patín, chiquitita! Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa. Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas. Para la madre abnegada que no cambiaría ni por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes, guernas, doncellas y fieles amantes. En este momento incliné en la frente. Porque la señora se encuentra presente. ¡Sí, señor! ¡Un besito! Venga, ¿cómo está usted? Todo más vino por Miguelita. Le gusta la Ana Bárbara panienta. Oye, ¿sabes qué? Si me gano los 100 mil pesos, me la voy a llevar. Aunque sea de dieta. De dieta es lo que sea. No, 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 pero ¿cómo? No, no, mi respeto. La Ana Bárbara es una preciosidad de mujer. De eso sí hay mujer. Oiga, José Refugio. Y a mí me dio la pata mala con esa canción. Porque es de mis canciones favoritas, Paso a la Reina. Y se la dedico a mi bebé. A mi bebé que está en la casa. Carmela, bebé. Muy bonita canción. Muy bonita canción. No me gustó la expresión, no le voy a dar el paso. Pero de todos modos, como quiera, me gustó la canción. Pues, ¿qué era miel usted? A mí sí me gustó. ¿Qué era miel? Se me salió de la pista muchas veces, mi compadre. Un par de veces. Yo creo que el amigo ni escucha ni bien. Y usted, que no sé qué querrá. A mí me gustó cómo lo cantó. De verdad me gustó. ¿Le va a dar el pase? Yo le doy el pase aquí al viejo. Gracias. Eso es todo, Pepe. ¿Qué va a dar el pase? Yo sí, claro. Me encanta. Usted me encantó cómo la cantó la canción. Muchas gracias. Falta a mis compañeros. Yo ya no se lo di. Usted no le dio el pase. Pero falta, Luisón. Yo, para ser honesto, yo no le voy a dar el pase, don José. ¿Y eso? Me paro de pie, le doy el super pase porque lo quiero volver a ver de vuelta. Ya me volviste loca, hermano. Muchas gracias, compañero. Sí, José. Muy honorable. A usted. Muchas gracias. Tres pais a favor o en contra. Compa Pepe, voy a creer que no le dio el pase a mí. ¿Usted? ¿Usted no se lo dio? ¿Usted no? De moque fui yo. Así es. ¿De moque quién? ¿Cómo me está cambiando el maldito norte a mí?